En este gimnasio nos va a contar qué ocurrió. Pablo, contigo, buenas tardes. Gracias, Eli, por el pase, amigos de 24 horas mediodía. Lo que están viendo ustedes en pantalla son unas rejas muy angostas entre cada barrote y entre ellas, este último fin de semana, un delincuente ingresó para robar en este gimnasio en Santa Anita, un gimnasio que lleva por nombre B3. Me encuentro con los propietarios, ¿no? Son dos hermanos, con Daniel, con Gabriel, quienes nos van a comentar qué es lo que se han llevado y también debido a que uno de los ladrones perdió su DNI, incluso en el momento que robaba, ya los pudieron identificar también. Coméntanos un poco, ante todo buenas tardes, solidarizarnos también lo que ha pasado, ¿no? Coméntanos un poco. Buenas tardes. Sí, este, el último fin de semana, ¿no? La verdad que yo recibí la llamada a las cinco y media de la mañana, salí disparado, la verdad, me pasaron una foto de la cámara, vi acá cosas tiradas, ¿no? Y preocupado porque dije, puche, me rompieron la puerta, se llevaron máquinas, pero al acercarme vi que solamente entraron a la oficina, eso sí, llevaron una suma de dinero fuerte, ¿no? Entre 10, 12 mil soles, ¿ok? ¿Exactamente qué se llevaron? Celulares, laptops. Dentro de la caja había poco dinero, ¿no? Pero atrás, que sí se lo habíamos guardado para hacer unos pagos del banco, pago de proveedores, por lo menos en total ha sido unos entre 10, 12 mil soles. Perfecto. Ahora, justo como nos comentaban, esta persona que ingresa, que es muy delgada para entrar por esos barrotes, al final dejó su DNI acá, ¿no? ¿Ustedes han podido identificarlos y también a la van? Sí, bueno, principalmente los identificamos por la cámara, la cámara que tenemos afuera, pudimos ver la placa de la moto y ahí pudimos llegar al chofer y el chofer de la toda a sus cómplices. Ok, ayer haciendo limpieza encontramos el DNI de la persona que se mete por las rejas, Jaime Fasabi Maca. Lo estamos buscando, lo está buscando también la policía y esperamos que caiga pronto y le caiga todo el peso de la ley. ¿Cuántos delincuentes eran? ¿Cuántos ya estaban atrapados? En total eran cuatro y han sido atrapados dos. Faltan dos. Jaime y otro que se llama Dennis. Esas dos personas son las que llegan acá porque en la cámara de seguridad, Eli, primero se ve a este delincuente, el que deja el DNI, que entra por esta reja. Tú puedes apreciar cómo más o menos es la distancia de mi mano y debe ser muy, muy, muy delgado para poder haber ingresado por aquí. Yo no lo puedo hacer. Por aquí entró y en este lugar que estás viendo es donde comenzó a llevarse las cosas. Incluso nos comentaban aquí que el televisor también se quiso llevar y al final terminó dañando. Sí, claro. Justo en los videos que les he pasado, ahí pueden ver que el televisor está en el suelo. Y aquí ven también el cable roto. Ese es el cable roto. Parece que lo han jalado y se les ha caído. Como lo han visto roto, ya lo han dejado ahí. Aquí ven el DNI del delincuente. Se puede leer el nombre, ¿no? Jaime Fasabi Maca. Sí, correcto. Jaime Fasabi Maca, él está desaparecido, al igual que el otro personaje que se llama Denilson. Y los estamos buscando, la policía los está buscando para poder detenerlos porque son una banda. Una banda de delincuentes que tengan mucho cuidado. Aquí en Santa Rosa de Quibes realmente el delincuente está fuerte. Te agradecemos, Daniel, y a su hermano también, Gabriel, quienes son los propietarios de este gimnasio. Eli, como bien comentan, van a hacer esta actividad para poder recuperar un poco. Y también a la Policía Nacional que sigue la búsqueda de este delincuente que está identificado. Con esta información vuelvo contigo en estudio. Gracias, Pablo.